Ay, de mí llorona, llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste llorona No dejaré de quererte, no dejaré de quererte Mi alpino basalto, llorona, a ver si de ti me chaba Con el pino era tiento, llorona, al verme llorar lloraba Ay, de mí llorona, llorona, llorona de azul celeste Ay, de mí llorona, llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste llorona No dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste llorona No dejaré de quererte No dejaré de quererte No dejaré de quererte Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay